Adelante Álvaro. ¿Cómo te va Cristian? Álvaro Izquierdo, acá te saludo con mucho gusto. Álvaro, saludo. Decías hace un ratito que tu hijo tiene una ventaja sobre el resto o sobre nadie, dijiste vos, pero que él es así, que es muy fuerte mentalmente. Yo creo que también él tiene una ventaja que te tiene a vos como papá, que joven también jugaste cosas importantísimas en Boca, por ejemplo, en el mejor Boca internacionalmente, en Libertadores. Y jugabas en una posición parecida también a la de él o atacante. Decías de lo de Van Persie recién en cuanto a finalización, pero mejor que vos no lo conoce nadie a tu hijo. Son de sentarse después de los partidos a decir te tenías que desmarcar para acá o tenías que definir de esta manera. Recién dijiste también que es un jugador diferente al que llegó de la Liga MX. ¿Dónde han sido todos esos cambios que vos ves en Santi? Sí, fíjate que sí, sí, totalmente. Yo tengo, yo soy un, como le decimos, no soy un loco del fútbol. A mí me encanta ver fútbol y veo fútbol a las 24 horas del día. Y muchas veces nos ponemos a analizar no solamente los partidos de él, sino los movimientos de algunos centros delanteros. Recién estábamos viendo al Manchester City y al Real Madrid y a Santi le gusta mucho y yo veo que se identifica mucho con Benzema en su posición y cómo juega. Y la realidad es que sí, intercambiamos mucho y él es muy abierto a las observaciones que uno hace y a veces él también tiene que tomar decisiones dentro del campo de juego que va más allá de eso. Fíjate que una de las cosas que sí vi en el crecimiento, en el segundo gol, por ejemplo, del otro día, la pausa que le da antes de definir. En un momento en Cruz Azul, él me decía, vos sabés que no puedo hacer gol, me cuesta esto. Es en el momento exacto de hacía esto. Y, por ejemplo, hay dos situaciones muy puntuales. Le digo, fíjate que cuando vos vas encarrerado, una es un gol que le hace de puntín, creo que fue el dos o tres partidos anterior. Vas encarrerado y le digo, fíjate que Romario, en su momento, y después vemos videos de Romario, de puntín hace muchos goles. Entonces, cuando la pelota ves que se vaya larga, no le quieras poner ni la parte interna ni la externa, sino con la punta ya vos le quitás el rumbo del balón al portero. Hizo un gol así. Y después, el otro día, del segundo gol que hace, él ve al arquero antes de definir. Y eso no lo hacía antes. Entonces, esos cambios que noté en él, son cambios, obviamente, que fueron aportes que hizo en este tiempo que lleva acá en la liga. Y eso ha cambiado mucho. Después, lo que veía antes era, por ejemplo, que él se votaba mucho y recibía en muchos sectores donde por ahí no producía mucho. Y le digo, bueno, es más producente, y lo vi en ese cambio, es que vos de tres cuartos para adelante seas más productivo que arrancar desde mitad de cancha, que hay mucho por delante. Entonces, vos cuando llegás a una zona que no es tu área de movimiento, toca y metete al área. Y normalmente está pasando eso. Entonces, muchas de las cosas han cambiado su juego, pero para bien y ha mejorado. Y obviamente que tiene todavía un área de mejora en un montón de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!